¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. El gobierno que prometió llegar a pacificar este país cerrará como el más violento, hablando de homicidios. Esta es la historia. La paz está muy lejos de llegar a nuestro país en la recta final de este sexenio. Tan solo en junio cada hora asesinaron a tres personas. Los homicidios dolosos es el indicador por excelencia de la violencia más manifiesta, más cruda. En el marco del quinto aniversario de la Guardia Nacional, el presidente López Obrador aseguró que se trabaja en el tema. Estamos enfrentando el flagelo de la violencia. Se va avanzando, no como quisiéramos. Según el reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junio es el segundo mes más violento en lo que va del año con 2.367 víctimas. Estas tasas de impunidad de más del 95% de homicidios dolosos que no se castigan son un incentivo. Tenemos que dejar de abaratar la vida de las personas en México. Las cifras oficiales elaboradas con datos de fiscalías y procuradurías del país revelan que a pesar de algunas mejorías, este sexenio está cerca de llegar a los 200.000 homicidios dolosos. En la administración del presidente López Obrador, al cierre del mes de mayo, se tiene una reducción de 19%. Al hacer la comparativa con otros sexenios, el actual gobierno encabeza el primer lugar en dicho delito con 191.032 incidentes, superando a Enrique Peña Nieto, quien registró 130.626, y a Felipe Calderón con 102.812 asesinatos. Alrededor de seis de cada diez homicidios en el país están relacionados con crímenes de la delincuencia organizada. Tan solo este fin de semana, un enfrentamiento entre grupos criminales en Chiapas, frontera con Guatemala, dejó un saldo de 19 muertos. Las cifras siguen impactando la recta final de este sexenio. Este jueves, la virtual presidente electa, Claudia Sheinbaum, presentará su gabinete de seguridad, con el cual tendrá que enfrentar el saldo de este gobierno.